Efecto transversal, ansia el no parar, contigo al final. De tu mano, corre corazón sin un equipaje, de tus sueños, instantes contigo no logro escaparme, derrito. Estrellas frances, lucernas fuertes, cometas brillantes. Te miro y nos abre el vuelo, mi mujer. Ven, ahorita te veré. En esta vida, las cosas sencillas que pasan al día son la estrofa. Perfecto sufijo que lejos nos siga en tus manos. Te tomo con fuerza, tu linda sonrisa, mi gran sinfonía. Me derrito, cometas brillantes. Estrellas fugazes, tu serpas me encontré. Estrellas fugazes, tu serpas me encontré. Gracias. 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 Gracias.